Amén, amén. Buenas tardes a todos. Quisiera saber primero si me escuchan bien. Perfecto, no se corta nada. Ok, buenísimo. Desde el momento en el que yo empecé a entrar al grupo, me gustó mucho esta dinámica de querer llevar al grupo con el lema de la predicación. Realmente creo que estamos conectados en lo que el Señor quiere y piensa para nosotros en esta tarde. Entonces yo les voy a invitar a que vamos a hacer un proceso, por así decirlo, o un caminar de cómo es empezar a vivir estas cosas extraordinarias o de maneras extraordinarias. Lo primero que yo quiero que usted haga conmigo es que pueda agarrar su Biblia, ir al capítulo y versículo del libro de Hechos de los Apóstoles, al capítulo 5, versículo 15. Y ahí conmigo vamos a ir haciendo un proceso. Primero vamos a leer el final al principio, es lo que quiero que hagan conmigo. Ok, vamos a leer Hechos de los Apóstoles 5, 15 y tal vez un poquito del 16. Quien lo tenga me dice amén. Y si quiere también lo leemos juntos. Hechos 5, 15 y 16. ¿Estamos? Amén, hermano. Amén. Ok. La palabra del Señor en la traducción que yo tengo dice, la gente incluso sacaban a los enfermos a la calle y lo colocaban en camas y camiñas para que cuando pasara Pedro, para que por lo menos su sombra lo cubriera a alguno de ellos. Acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén trayendo a sus enfermos y a las personas atormentadas por espíritus malos y a todos y todos eran sanados. Ok, eso dice mi versión, que es la latinoamericana. Quien tenga alguna otra versión, quien tiene a ver, por ejemplo, Jerusalén. ¿Algún no tiene Jerusalén? Nadie tiene relación a Jerusalén. Latinoamericana. ¿Qué tiene la latinoamericana? Adalí, creo que vos la tenés, por favor. ¿Qué dice la latinoamericana? Para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos, acudían multitudes a las ciudades vecinas de Jerusalén trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos y todos eran sanados. Amén. Primero que nada, yo quiero que usted me vea aquí a la cámara. Es así, mírenme ahí. Yo estoy en la versión de computadora, así que en la versión de escritorio yo puedo ver quién me ve y quién no me ve. Entonces, yo los estoy viendo. Que me vean. Y a los que están sin cámara, también mírenme. También puedo verlos. Quisiera que usted ahora mismo haga esta maniobra de buscar dónde está su sombra. Usted está en algún lugar con luz y por ende debe tener sombra, ¿cierto? En algún lugar su sombra debe estar por ahí. Búsquela su sombra. A ver. Busque su sombra. Yo quiero ver que usted busca su sombra. ¿De Eduardo? Sí, exactamente. Tu sombra está ahí atrás, haciéndote sombra, como dirían. Tu sombra, Marcos, está en el suelo porque tienes la luz de arriba, lo que decís, ¿no? Ok. Caterina dice que su sombra también está por atrás. Alí está proyectando su sombra. Fabiola la sigue buscando. Debe estar por ahí por abajo. ¿Quién más? A ver. Sigan buscando su sombra. Ok. Ya. Pero la dinámica de esto es que yo entiendo, mi sombra está aquí. Yo entiendo que todos tienen una sombra, ¿cierto? O a alguno se le escapó la sombra. Nadie, ¿no? ¿Todos tenemos una sombra? Sí, ¿no? Si usted no tiene sombra, cuestionese, ¿ya? Porque por ahí ya no es cuerpo, solamente su espíritu está ahí. Entonces, a ver. Partamos por algo interesantísimo. Les dije que íbamos a hablar el final al principio. Porque yo quiero que usted entienda desde ahorita que usted tiene una sombra, ¿ok? Levante la mano quien no tenga sombra. Ok. Todos tienen sombra. Gracias al Señor. Aleluya. Estamos bien. Estamos vivos. Entonces, hay un proceso para encontrar o para vivir estas cosas extraordinarias. El proceso es saber que el Señor habita en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestro ser por completo. Pero es fácil decirlo, pero muy difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando yo te digo el Señor habita en tu corazón, habita en tu vida y todo lo que vos hagas lo haces viviendo para el Señor y de forma que el Señor haga que hasta tus sombras cure enfermos. O sane enfermos y libere a los oprimidos. Cuando yo te digo eso, uno le dice, wow, suena bonito, ¿cierto? Suena bonito que me digan, oye, hasta mi sombra puede sanar enfermos y liberar a los oprimidos. O sea, wow. Pero ahora quisiera que alguno de ustedes me levante la mano. ¿Quién con su sombra ha sanado a alguien? Alguno de ustedes. Suena, suena, suena raro, ¿no? O sea, es como que yo te estoy diciendo vos que vos podés hacer algo, pero nunca lo has hecho. Entonces, si yo te digo a vos que sos llamado a vivir cosas extraordinarias, pero si yo nunca he hecho algo extraordinario fuera de lo normal, ¿cómo sé que estoy viviendo de manera extraordinaria? ¿Se entiende? Háganme así. He dicho que yo los veo a todos, así que háganme así. En el libro de los números, en el Antiguo Testamento, en números 9-15, si no mal recuerdo, habla de que el pueblo de Israel iba caminando por el desierto. ¿Ya? Números 9-15, para aquellos que quieran anotarlo o estén leyendo, números 9-15 hasta el 20. Esta palabra narra, y me van a corregir si estoy mal, narra de que el pueblo va caminando, pero que en algunos momentos el pueblo tiene que detenerse porque la presencia del Señor los acompañaba en forma de nube, dice ya, en forma de nube. O sea, en el desierto va el pueblo caminando y hay una nube gigantesca que los va acompañando, ¿sí? Y tenían que hacer ciertos momentos, tienen que detenerse para que esa nube baje sobre una tienda que ellos armaban para que la presencia de Dios descendiera sobre esa tienda y luego se volvía a subir y cuando esa nube avanzaba, ellos avanzaban. Prácticamente eso dice esa lectura. A ver, yo le pregunto a usted, en estos días que ha estado súper nublado, cuando las nubes están sobre nosotros, ¿qué es lo último que nos puede a nosotros dar los rayos del sol, cierto? O sea, las nubes cuando están encima de nosotros, lo que proyectan son su sombra, ¿ok? Proyectan su sombra, ¿ok? Vamos yendo, vamos yendo bien. Entonces, dice la palabra que esa nube que proyectaba su sombra sobre nosotros era la presencia de Dios. Ahora, usted tenga en cuenta que la presencia de Dios es esa nube y su sombra está proyectada sobre mi vida, ¿ya? El primer encuentro que cada uno de nosotros tiene con el Señor es prácticamente esto, es que el Señor me cubre con su sombra y me acompaña. Cuando yo empiezo a entender, cuando yo me encuentro con el Señor y veo que lo que me acompaña no es simplemente una nube, sino que es su presencia y su sombra se proyecta sobre mí, Él me restaura, me sana, me libera y yo soy uno más que va a empezar a caminar con Él. ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? Ok. Un poquito más adelante, la palabra del Señor en el Salmo 17, 8, habla así. Guárdame como la niña de tus ojos y escóndeme a la sombra de tus alas. De nuevo. Salmo 17, 8, dice, guárdame como la niña de tus ojos y escóndeme a la sombra de tus alas. Esto va un poco ligado con aquel Salmo que es súper conocido, que es el Salmo 91, donde dice al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ok. Estos dos versículos, tanto el Salmo 17, 8 como el Salmo 9, 91, 1, 2, nos habla de que el Señor al momento de cubrirnos con su sombra y con su presencia, nos abraza y nos hace morar en Él. Entonces, cuando yo estoy llamado a vivir cosas extraordinarias, debo entender este segundo paso. El primer paso era que el Señor me rescató, me salvó, me cubrió con su sombra y su presencia empezó a habitar en mí. Ok. El segundo paso es que cuando yo estoy en la morada del abrigo del Altísimo, su presencia y su omnipotencia me cuida como la niña de sus ojos. Si yo voy entendiendo este proceso a lo que el Señor me está llamando, yo voy a llegar hasta lo último. El último paso, por así decirlo, es lo que leímos al principio. Es ser capaces de curar, de hacer cosas extraordinarias incluso con nuestras sombras. Pero ya llegaremos a eso. El primer paso es entender que Jesús, bueno, que Jesús, que el Señor me acompañó hasta en los momentos más difíciles, que en algún momento se cruzó conmigo, me cubrió con su sombra y su presencia habita conmigo. Él me toma en su regazo, como dice el Salmo 91, me toma en su regazo, me abraza como la niña de sus ojos y me guarda en la morada de su presencia al amparo de sus sombras. Si ustedes van entendiendo lo que yo voy hablando, estamos hablando de vivir una intimidad con el Señor a tal grado que yo viva o more con Él. ¿Se entiende? O sea, si yo quiero vivir de manera extraordinaria las cosas que Dios me permite vivir, valga la redundancia, yo debo habitar, o sea, morar en el interior del corazón de Jesús, en el interior del corazón de Dios, para saber cuáles son los deseos del corazón de Dios. ¿Amén? ¿Se entiende? Sí, vamos bien, o sea, vamos bien, creo yo, ¿no? Ok. Sigamos un poquito más adelante, sigamos entendiendo cómo el Señor se va moviendo así de manera extraordinaria, y de manera loca en nuestra vida, porque yo siempre digo, ya, y a los que yo que me conocen, el Señor está loco en la cordura más sana que existe. El Señor está loco en la cordura más sana que existe. Porque para el mundo de hoy, seguir al Señor es una locura absoluta y una tontería, pero es el amor más sano que nos da, que podemos tener, ¿entienden? Bien, entonces, sigamos un poco más adelante, ya hemos visto cómo el Señor caminaba con nosotros, nos cubría con su sombra, en el libro de Números, en el Salmo, vemos que una vez que Él nos ha cubrido con su sombra, Él nos hace habitar con Él, nos abraza y nos hace entrar en su morada a estar con Él. Ok, pero ¿qué pasa cuando al habitar con Él y al estar con Él, nuestra vida ya empieza a dar, ya empieza a ser diferente, porque la acción del Espíritu Santo ha hecho algo diferente en mí? Y, por ejemplo, en el libro de Lucas 1.35, o bueno, en el Lucas 1.34, al 35, mejor dicho, narra una lectura que muchos de ustedes deben, creo yo, deben saber o conocer, que es la Anunciación, ¿sí? ¿Alguien lo tiene por ahí, esa lectura bíblica? Yo la tengo aquí, pero quiero interactuar con ustedes. Así que, Lucas 1.34, 35, ¿quién lo tiene? ¿Alguien aparte de Dalí? Porque Dalí ya leyó. Lucas 1.34, 35, ¿qué dice? El que lo tenga, avísame y lee. Yo la tengo. A mí no. Dale, el que lo tenga, léalo. A vos. Ok, gracias, no sé qué pasó. Dale, Lupita. Dale, Lupita. Ya. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con sus sombras. Por eso, el niño santo que nacerá de ti será llamado hijo de Dios. ¿Entendieron lo que es la magnitud de la presencia de Dios y el llamado que tenemos a vivir cosas extraordinarias? ¿Cómo ocurrirá esto? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Las lecturas posteriores a esto, lo que veníamos leyendo anteriormente, decía esto mismo, el Señor ya nos cubre con su sombra, ya nos acompaña con su sombra, ya nos hace morar con él y aquí se representa lo que es morar con él. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y hará en ti a un niño o pondrá en ti un niño al cual llamará a Jesús. O sea, nosotros vivimos al Señor de tal manera que Jesús crece dentro de nosotros o vivimos normal, como cualquier persona. Vivimos de manera extraordinaria nuestro día a día de tal manera que Jesús crezca en nuestro interior o vivimos normal, sin que eso ocurra. ¿Se han preguntado eso alguna vez? Muchos piensan que vivir cosas extraordinarias es que oremos por los enfermos y se sanen, que oremos por los cautivos y se liberen, que oremos por ciertas situaciones y sucedan. Sí, ciertamente son cosas extraordinarias, pero lo más extraordinario por vivir o que debemos vivir es que Jesús crezca dentro de nosotros. A mí de nada sirve, dice San Pablo, que yo ore en lenguas, que yo haga ciertas cosas, no recuerdo bien toda la lectura, pero dice, de nada sirve si yo no tengo amor y si entendemos qué es el amor, el amor es Cristo, porque Dios es amor, dice la palabra, ¿no? Entonces, ¿yo estoy viviendo de tal manera que dentro de mí siga creciendo Jesús o estoy viviendo de una manera normal? ¿Me entienden? O sea, esto, ¿a qué me voy con esto para vivir cosas extraordinarias? Porque yo no puedo llegar a vivir lo que leí al principio, a caray, me escuché, me autoescuché, yo no puedo llegar a vivir lo que leíamos al principio en Hechos 5, yo no puedo llegar a vivir eso, no puedo si es que yo no he vivido los procesos anteriores de la sombra de Dios en mi vida. Porque hay algo que la lectura no está diciendo ahí en Hechos 5. Cuando la sombra de Pedro pasaba y sanaba a la gente, ya no era la sombra de Pedro, era la sombra de Cristo. Porque ya no era Pedro que vivía, era Cristo que vivía en él. Como decía San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Entonces, cuando yo vivo así, cuando yo vivo de tal manera que descubro que el Señor debe morar en mí, todo lo que yo haga es extraordinario. Todo. O sea, si yo solamente leo esta lectura de Hechos 5 y digo, wow, Pedro sanaba con su sombra, gloria a Dios, yo quiero eso, qué locura. O sea, de una vez, que mi sombra me sane. Yo quiero eso porque suena genial. O no suena genial. Cuando yo leí eso por primera vez solamente Hechos 5, dije, Señor Jesucristo, yo quiero eso. Yo quiero sanar eso. Yo quiero vivir eso. Que mi sombra sane, que mi sombra libere. Pero cuando ya vas entendiendo que no es que la sombra de Pedro sana, sino es que Jesús habita en él y cuando Jesús habita en él, todo lo que Pedro hace hasta lo más normal de la vida, que cuando va caminando su sombra va sanando, se vuelve extraordinario. Que cuando yo vaya caminando, mi sombra vaya sanando algo que yo camine y que mi sombra aparezca es algo normal. Pero que yo camine y que mi sombra vaya haciendo algo que pareciera que nada o que nadie puede hacer es simplemente porque Dios habita en esa persona. Entonces, yo quiero vivir de manera extraordinaria. Debo entender este proceso de decir, Señor, tú me has cubierto con tu sombra, me has abrazado en tu morada y has habitado en mí, pero yo no te estoy dejando crecer o estoy viviendo de manera normal y no estoy viviendo de manera extraordinaria. A veces pensamos que vivir de manera extraordinaria es orar 24-7 y no es tan así. No se trata de orar 24-7. Se trata de orar y saber lo que Dios quiere y hacerlo. Que tu día a día y que tu momento a momento sea extraordinario. Que cuando tú hables con tu familia sin decir una sola palabra tu familia sienta que Jesús está en tu corazón. Cuando tú vayas al trabajo tus compañeros de trabajo sientan que tú estás con la presencia de Dios, que cuando tú estás con compañeros de universidad, cuando estés con quien estés la gente note que hay algo diferente en tu presencia, en tu vida porque Jesús habita en ti y cuando yo empiezo a hacer las cosas extraordinarias o cuando yo empiezo a hacer las cosas normales extraordinarias, Dios se va a mover de manera diferente en mí y en mi vida. La palabra termina diciendo que muchos venían porque querían toparse con Pedro o simplemente querían ser sanados o tocados pero yo creo que que es un tiempo en el que muchos vendrán a escuchar de nosotros. Una vez pase todo esto de la crisis que estamos viviendo en la humanidad, mucha gente va a querer pegarse al Señor pero no va a saber cómo y nosotros vamos a hacer esa puerta para que esa gente regrese a la casa del Padre. ¿Cómo? Demostrando que vivimos de manera extraordinaria, que vivimos cosas extraordinarias en el día a día de forma simple y sencilla. Yo no sé cómo está tu corazón. La pregunta que te hice hace un momento de cómo estás viviendo tu vida sonará muy random porque me van a decir ¿cómo querés que la vida? ¿Encerrado? ¿O no? O sea, estoy encerrado hace más de 100 días. ¿Cómo querés que la vida? Pues, chau, chau, leyendo un libro o haciendo algo. Mucha gente me va a decir, o yo he escuchado a mucha gente decir hay que aprovechar este tiempo, hay que leer, si no has leído un libro, si no has hecho esta cosa, no valió nada la pena. No, yo no pienso tanto así. Yo pienso que si has salido de este tiempo con una intimidad nueva con el Señor, con tu corazón renovado en el Señor, habrá valido la pena. Si te leíste 50 libros y el Señor no creció en tu corazón, de nada sirvió. Si te leíste incluso la Biblia y el corazón no se llenó del amor de Dios, de nada sirvió. este tiempo, este tiempo tiene que ser de que cuando tú termines, cuando abran todo esto que está pasando y el primer día que tú salgas a la calle te pares y digas estoy saliendo y realmente creo que estoy saliendo después de haber cumplido lo que Dios quería de mí en estos 100 días. viviste los 100 días de manera extraordinaria por el Señor, algo que parecía anormal estar encerrado pero lo viviste de manera diferente. Te tocará, si no lo hiciste, te tocará hacerlo ahora afuera y vivir afuera de manera extraordinaria en el día a día. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu historia? ¿Cómo está tu ser? Porque mucha gente en este tiempo incluso se ha descubierto, han descubierto cosas que ni ellos mismos sabían que hacían o que decían o que eran capaces de hacer. Nunca se habían dado cuenta de que eran de que eran tan enojones, de que eran tan fosforitos, de que tenían tan poca paciencia a veces. Pero si has descubierto que el Señor obra en tu vida pues sigue caminando bajo esa línea. Yo te invito a que en esta tarde puedas cerrar los ojos ahí donde te encuentras. Yo quiero orar contigo, quiero orar porque el Señor haga de tu vida todo extraordinario. Todo, 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 aunque aparezca random, aunque parezca irónico, decir, todo el Señor lo hace extraordinario, todo, hasta lo malo, hasta lo malo. Porque hasta de eso saca el Señor cosas maravillosas. yo te invito a que cierres los ojos ahí donde estás y con la música que está de fondo podamos pedirle al Señor que en esta noche Él venga a renovarnos, que venga a cubrirnos con su presencia, que venga a caminar con nosotros, que venga a dictarse con nosotros, que tome mi corazón, que tome mi vida y me haga entrar en su morada. Amados señores, te pido por las personas que están escuchando, por las personas que están viendo esta predicación, te pido por ellas para que tu presencia, Señor, las envuelva, para que tu presencia, Señor, haga morada en su corazón. Te pido, Espíritu Santo, que de manera especial tú puedas escudriñar las profundidades de su ser, que tú puedas habitar hasta en las, hasta en esas zonas que muchas veces nos cuesta mostrar y nuestro corazón hemos creado diferentes habitaciones y hemos guardado una bajo llave donde nadie más que nosotros podemos entrar y ahí escondemos nuestros secretos más duros, pero Señor, yo te invito a que tú puedas pasar ahí, a ese rincón donde la oscuridad está tomando su forma, donde yo no te permito pasar, donde el pecado, Señor, habita. Te pido, Espíritu Santo, por las personas que sienten en su corazón que han malgastado estos días, piensan que no han descubierto nada, que no han hecho nada bueno. Te pido, Señor, por ellos, para que tu presencia, Señor, a partir de hoy, sin perder el tiempo, empiece a mostrarle todo lo extraordinario, que es vivir contigo. Te pido, Espíritu Santo, por aquellas personas que sienten en su corazón el anhelo y el deseo de querer entregar más de su vida, que apasionados por las lecturas que hemos tenido hoy sienten en su corazón el deseo de querer vivir cosas extraordinarias todos los días. Te pido, Señor, por esas personas para que tú alimentes el deseo, el hambre por tu presencia. Ven, Espíritu Santo, orra balará y satará veindarará orrua corandará y shiririere veléndarará y avarandarará. Ven, Espíritu Santo, porque nuestra vida necesita que tu presencia la abrace y la haga caminar bajo la presencia y el amparo de tu amor, de tal manera para que nosotros veamos los prodigios, signos y milagros en todo lo cotidiano de la vida. Vivir de manera extraordinaria, Señor, contigo es vivir todo de manera extraordinaria. Señor, te pido por las historias de estas personas para que cada uno se sienta renovado en el corazón, para que la ansiedad, para que la depresión, el miedo, la desesperación, la incertidumbre, la desinformación, se vayan de su corazón, de su mente, para que ellos tengan una fe puesta siempre en tu presencia, para que ellos se sientan respaldados por ti. Ven, Espíritu Santo, orará y arambarán darará y ven, Señor, porque hoy nuestro corazón necesita más de ti, necesita vivir habitado en ti y que seas tú el que crezca en mi corazón, que no crezcan los miedos, que no crezca el egoísmo, que no crezca el pecado, sino que crezca. Derrama tu presencia, Señor, en este día y nosotros, Señor, te clamamos porque hoy mueva nuestro corazón un paso adelante. Yo no sé en qué etapa de las que hemos nombrado estás tú, si recién estás abrazando la fe, si el Señor ya te guarda en su corazón, si ya estás haciendo crecer un camino de servicio en tu vida o si ya has visto cosas maravillosas, el Señor va a hacer todas estas etapas en tu vida extraordinarias. Toca, Señor, porque tú estás renovando el corazón de las personas. Hay gente que siente en su vida que el Señor no ha hecho nada. Siente que Jesús simplemente ha sido venir, estar en los grupos y fuera de eso no ha vivido algo extraordinario y siempre se ha cuestionado y decir, Señor, ¿por qué yo no vivo cosas como lo que los otros cuentan? ¿Por qué yo no vivo un testimonio como otras personas dicen? El Señor me dice para ti, yo voy a hacer que vivas cosas extraordinarias en el día a día. Simplemente presta atención a lo que yo voy a hacer contigo, te dice el Señor, porque voy a hacer cosas maravillosas y extraordinarias. Derrama tu presencia, Jesús, y a ti, Madre María Santísima, te pedimos que sigas intercediendo por todas las intenciones de nuestro corazón, por todas las intenciones de nuestra vida, por todas las intenciones que tenemos cada uno de nosotros en este lugar e intercede, tómalas y llévalas a los pies de Jesús, de tu Hijo amado, para que Él obre sobre nosotros y todos en un mismo corazón queremos regalarte una rosa y te decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Amén.